Desde Alianza por la Solidaridad en Bolivia, hemos desarrollado un estudio con el fin de recopilar, consolidar y analizar información sobre la situación en relación a la violencia de género que viven mujeres migrantes venezolanas en dos departamentos de Bolivia, en La Paz y Santa Cruz y en Lima, en el caso de Perú. El objetivo de este estudio está encaminado a caracterizar las violencias de género que afectan a estas mujeres migrantes, analizar la violencia de género en relación también al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, identificar las barreras de acceso a los servicios de atención y respuesta de violencia basada en género, evidenciar y analizar también los recursos que utilizan frente a situaciones de violencia que pueden estar viviendo y los efectos que ha tenido el COVID y todas las medidas dictadas en el marco de esta pandemia en relación al ejercicio de su derecho a vivir libre violencia y sus derechos sexuales y reproductivos. Con este estudio pretendemos generar también propuestas y recomendaciones levantando las voces de las mujeres migrantes de ambos países.